No es casual que 24 horas antes se haya generado o el posteo o arrobarlo Martín Insaurrala, 24 horas antes del debate presidencial. A ver, a ver, a ver, hace un punto ahí. Y ahí parece bastante intencionado. Hace un punto ahí porque es un tiempo con mucha información y vamos a ir a un punto ahí. Porque lo que se conoce en la calle, en la jerga, es la famosa operación política. ¿Digo bien? ¿Me estoy equivocando? ¿Quién tuvo esa herramienta para decir, lo jugamos hoy, ahora? Porque también están en duda las fechas de los videos, digamos la verdad. No se sabe si son de este año, de hace dos años. Eso tampoco es mucha importancia, ¿no? Porque el gasto está. El gasto está hecho. El gasto está bien, en eso coincidimos. Ahora bien, mi querido, ¿qué hacemos? ¿Quién fue el que tuvo esta herramienta en la mano y dijo, la jugamos ahora 24 horas casi a diferencia con el debate? Arrancaba el debate, teníamos esa información, bueno, la jugamos. Primero Sofía Clerici decidió en sus redes sociales o postearlo unos días antes o sobre todo arrobarlo 24 horas antes después. ¿Hay alguien detrás de Sofía Clerici para hacer esto? ¿Hay alguien que le pidió que lo haga? Martínez Saurralde, ¿sabía quién era Sofía Clerici? Sofía es bastante conocida. ¿No es que se topó con una chica anónima o una modelo anónima y le ocurrió esto? Más allá de esta situación, en ese momento le saca las fotos y las pone con una intencionalidad específica. Ahora, ¿para qué lo hizo en ese momento? Sofía Clerici no lo explicó. Podría explicarlo tal vez. ¿Para qué lo arrobó, diríamos, no, Miguel Querido? El efecto inmediato de arrobarlo fue que se difundieron horas antes del debate cuando estaban todos los medios en cadena nacional cubriendo la previa del debate que se empezara a hablar de eso. O sea, el efecto lo consiguieron. Y además tuvo distintas declaraciones para ella empezar a defenderse por redes sociales.